Se escucha que nos ve por medio de nuestros videos Esta bonita tarde les voy a cantar esta canción A ver que les parece Para toda mi gente, parte Juan Cortés Gracias Que bonita chupa rosa La que acaba de volar Se parece a un amorcito Que no he podido olvidar Nomás una vez la vi Y no la he vuelto a mirar Ojalá y de mí se acuerde Como yo me he de acordar Yo quisiera que volviera Y que nunca más se fuera Y con su linda boquita Muchos besitos me diera Yo quisiera que volviera Y que nunca más se fuera Y con su linda boquita Muchos besitos me diera Vuela, vuela, chupa rosa No te canses de volar Anda y dile a mi amorcito Que no la puedo olvidar Que bonita chupa rosa La que acaba de volar Se parece a un amorcito Que no he podido olvidar Eso Un amorcito